DJ Damián Escudero Ah, ah, dale mambo, ah, dale mambo Son cosas que pasan en el barrio, juro Esa noche contigo la pasé bien Pero ya me enteré que te debes alguien Y tú fallaste, pero es tarde Y tú fallaste, pero es tarde Lo que pasó, pasó entre tú y yo 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 Es una asesina, ella conlleva la medicina engañadora Que te envuelve y te domina Una abusadora, ella como sabe de nuevo Y si no tienes experiencia te enamora Una especialista, a la que te ponga ya la vista Para hacer quicera, una mensurista Que sea maliciosa, yo que la aclame como una diosa Me engaño y ahora me llama como loca Pesea, dale pesea, si ya no estamos con la mujer me galtea Pesea, dale pesea, que papo son los lindes que está india y el galtea Pesea, dale pesea, no dejes esta mañana, no debes que te lo llevo Pesea, dale pesea, mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Así que nadie lo sabrá Así que nadie lo sabrá Así que nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Mamita ven que te voy a casar Mamita ven que te voy a secuestrar Esta noche nos vamos a vacilar Así que nadie lo sabrá Así que nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Nadie lo sabrá Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy, voy Ella hace todo por seducirme Y yo voy, voy, voy Haciendo lo que ella me pide Y yo voy, voy, voy Porque fue la que siempre quise Y yo voy, voy, voy Si estoy con ella, no es un crimen Y yo voy, voy Tus pies raras con la mía están saciéndose Tus pies rozando con fin feliz sofocándose Y en la noche me imagino devorándote DJ Damián Escudero Y a tu mirada con la mía están saciéndose Tus pies rozando con fin feliz sofocándose Y en la noche me imagino devorándote Atrapándote, provocándote Baila morena, baila morena Perreo pa' los tetos, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Caben morena, vamos a un vuelo Baila morena, baila morena Perreo pa' los tetos, perreo pa' la nena Baila morena, baila morena Baila morena, baila morena Dun metal ь, dun metal Na 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 na, na 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 na, na na Super Batman You know Los capos get the Jesse, Mami stand ready En la calle all ready Yeah, yeah, they're ready Nobody got ready, ready One, two, get ready, come on Oh, 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 oh Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet, rumpet Are you right? Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet, rumpet Rumpet, rumpet, rumpet Let's go Bajate Si no estás bailando con ella, salte Si no estás peleando con ella, salte Si no estás bailando con ella, salte Para hacerle Si se me pega, voy a darle Esta noche quiero hacerle Si se me pega, voy a darle Me toca a mí Campi Q, llegó el flow, no toques tiempo del tiempo que te esperas tú W, apáganle la luz, mami, acelera un beso en tu cú Tiene 20 enemigas, dos amigas, pantalla en la barriga, tapas en la vejiga En el culipaneo, ella mata la liga Para hacerle Si se me pega, voy a darle Esta noche quiero hacerle Si se me pega, voy a darle La gana, la gana, la gana, eh Me gusta cuando yo te asono A mí tú me vuelves loca A mí no me dejes solo A mí no me dejes sola Me gusta cuando yo te asono A mí me vuelves loca Quiero tu aroma de fresa y me lo contó Tengo la leña, más grande le hace función Corre en mi línea, acelera, mete el champón Que les lloro Que te fresca, te gusta y le pesca Juntando queña, pero de la giganteca Más dura, entonces yo te vacuro Más sencillo, formar uno por uno Te dije que yo vengo a estar yo pese a cacerola Tu padre y tu madre contigo botaron la bola Yo tengo la bola que está pidiendo esa motora Papi, tírate ahora Mami, no me dejes solo Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asono Papi, tú me vuelves loca Mami, no me dejes solo Papi, no me dejes sola Me gusta cuando yo te asono Esta noche es de travesura Esta noche es de travesura Te voy a devorar en la noche oscura Esta noche es de travesura Tú estás jugando mi calentura Esta noche es de travesura Y te voy a devorar en la noche oscura Esta noche es de travesura Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duendo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dímelo, ¿qué vas a hacer? Si me hago duendo de tu piel Si por la noche te hago enloquecer Dímelo, ¿qué vas a hacer? Dale, papi, que todo está apagando el switch Roque, 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 papi, sigo siendo el DJ Papi, esto es lo DJ Mucha cura era pa' que cuerdas lo dejo Oye, pala, trinche Tombo, cabrón, yo voy a escuchar Tú no vete, cabras, a la patriche Existe una foca, nos vamos al switch Sáquenle al disco a la que no está Pino azaroso De estos gatas que llegó el mambozo Lunes de la corta pero yo no vendo gozo Porque tengo combo, dicen que soy un mafioso Como yo no tiene, ya tú sabes, está ceroso Tú le pica el mambo que llegó el más poderoso Nato saca mucho que no tiene a dos curiosos Si las gatas bailan en la pista, fabuloso Díreme, muchachos, que yo no soy retoroso Héctor, el bambino Tú sabes Con los vacas, traves, tres, dos, clas Yo amo Mister G Nos fuimos de rumba Ella te roboca, baila, no Me vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera Ella te roboca, baila, no Me vuelve a ser suelta y te deja Y después se va con cualquiera Yo soy tu gatita fiera La tafiera Me vuelve a los hombros y los deja La tafiera A mí no me vas a aruñar La tafiera Me vuelve a los hombros y los deja La tafiera A mí no me vas a aruñar A que se aruño, papi, a que se aruño A que se aruño, papi, a que se aruño A que se aruño, papi, a que se aruño A mí no me vas a aruñar A que se aruño, mami, a que se aruño A que se aruño, mamu y a que se aruño A que se aruño, mamu y a que se aruño A mí no me vas a aruñar A que se aruño, a que se aruño A que se aruño, a que se aruño, a que se aruño A que se aruño, a que se aruño, a que se aruño A que se aruño, a que se aruño A que se arruño, a que se arruño, a que se arruño Esta noche no tienes na' que hacer Te voy a entretener Sexo seguro Welcome to the jungle Le digo que le meta y que le someta Que rompa la doceta Y se comprometa bien duro Al sexo seguro Le digo que le meta y que le someta Que rompa la doceta Y se comprometa bien duro Al sexo seguro Chulo esta noche paso a recogerte para hacer locuras Que estoy enfermo, que es mi cura Y quiero una aventura Tu me torturas cada vez que mueves la cintura Y la que te asegura le cambié la textura Que voy adentro y se siente bien rico Son más de las dos y ya empezamos a las siete y pico Quítese la ropa que hay calor en Puerto Rico Se siente rico Déjame que sea tu juguete sexual Déjame enseñarte porque es que soy animal Porque el sabor de tu carne me hace alucinar Me tiene mal Le digo que le meta y que le someta Que rompa la doceta Y se comprometa bien duro Duro al sexo seguro Te juro Le digo que le meta y que le someta Que rompa la doceta Y se comprometa bien duro Duro al sexo seguro Y se comprometa bien duro Dime hasta cuándo Me dejaras esperando Lo que estoy buscando Lo esperaré Dime hasta cuándo Me dejaras esperando Lo que estoy buscando El pacto se rompió, seguiste tu camino y yo seguí con el mío, dime qué te pasó, Si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 con tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer no quiero más pelea, No, no, no más pelea, si no le contesto se desespera, piensa que con otra estoy haciendo lo que le hacía a ella, 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 con tu mente maquinea, cuando es la mía yo estoy mujer no quiero más pelea, No más pelea Ella me dijo ayer Que damos nadie se muere Y yo le dije está bien Sigue tu camino si quieres Mírala hoy llamando Jocándote la caliente Hablando hasta hacer no perecer Sertando pa' que me la lleve Se le piseo, tengo un lío feo No me hago el loco y la llamo luego Piensa que estoy en el pepeo Que con su apeteo, que con otra me veo Eo, eo Cómo se siente maquinera Cómo se siente maquinera Ahora me estás buscando Si no le contesto se desespera Piensa que con otra estoy haciendo lo que decía ella Ella, ella, ella Cómo tu mente maquinera Cuando era mía estoy mujer no quiero más pelea Ay, nuestro amor se acabó Por mi busca de otro hombre Otro que te vuelva loca, 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 vete Yo sigo vacilando Las venas olvidando Rumbido Lo mismo Porque de mi mente yo me estoy sacando Yo sigo vacilando Los venas olvidando Lumbido Andro LeLast Yo te estoy sacando de vuelta de luz, María Lola y Roo. Póngale vida a los abuelos muertos, que aquí mando yo. Los niños me presentan Héctor Esco. María Lola vete, yo soy perro vete y cuando cierre, vete y vete todas las fotos en los monetes. Relax, acaríceme a petete, esta noche no estuvo en carete. No quieras ver cola, y ahora yo te bajo allá en la cola. Corrí un marabón, te lo llevo con la bola. Tranquila, usted no tiene el pecho sola. Lola Ray, y te veo Lola. Cato frío, cámbiate a china por botella. Pero tranquilo, tú que yo no sientes lo que es tela. Se verás por allá, finca hubo una más buena. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscando otro hombre. Otro que te vuelva loca, 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 vete. Ay, nuestro amor se acabó, por mí buscando otro hombre. Otro que te vuelva loca, 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 vete. Ya me presentas, ya. Vengo. La revolución. W. Yandel. Luritus. Hey, shorty. ¿Cómo te va? Hace tiempo que no sé nada de ti. No vas a creer si te digo que... Ajá. En realidad. Aún no he podido olvidarme de ti. Siendo sincero. No puedo olvidar tus besos mamados. Y la luna fue testigos. Y la luna fue testigos. Y el calor de nuestros cuerpos encontrados. Oh, 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 oh. No puedo olvidar tus besos mamados. 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 Y la luna fue testigo. El calor de nuestros cuerpos se ha encontrado Tú sabes de lo que yo te hablo Mami si no traves, cada un poco de jarabe Lo rico ya sabe, dañe un besito bien suave Toma la llave, toma la clave Ape el amor y que se empañen los bricales de la llave Tú que te siento, ay ay me envuelvo Tú sabes ya Yo quiero de ti, tú quieres nada Entonces fégate como lapa, hoy tu nombre me escapa Mami dame un besito y vámonos por el calma W en machuca papá Guapa, te botré yo te hecha por descargar No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos se ha encontrado No puedo olvidar tus besos mojados Y la forma en que tú y yo nos devoramos Esa noche en mi cuarto Y la luna fue testigo El calor de nuestros cuerpos se ha encontrado Habla claro con la gente DJ Damián Escudero